jugadores jugadoras y curiosos que me dan una oportunidad sean nuevamente bienvenidos a este emergente y bonito canal en el anterior vídeo les hablé sobre uno de mis juegos móviles favoritos y en esta ocasión tocaremos el mismo juego pero de una manera diferente debido a que call of duty mobile está bajo la mira de varios jugadores que están alzando la voz en contra de algunas prácticas que se están implementando en el mismo y que en palabras de muchos están matando al juego pero qué están haciendo te preguntarás bueno al parecer la implementación de ruletas para obtener armas o skin y si en un principio esto parecería alarmista y absurdo hasta cierto punto y no te culpo por pensar de esa manera porque yo también lo dije cuando recién conocí el tema pero conforme más me adentré comencé a cambiar de parecer un poco pero empecemos por el principio todo comienza desde que un grupo de jugadores comenzaron a hablar sobre la nueva ruleta de la temporada 3 que pedía que jugaras incontables ocasiones para obtener algo medianamente decente algo extremadamente ridículo considerando el precio de cada oportunidad en la ruleta por si fuera poco algunos jugadores comenzaron a notar un fallo en la tienda en donde al intentar comprar puntos cp la tienda efectuaba el cobro pero se bugueaba y no te entregaba los dichosos puntos al intentar contactar con activision nadie respondía ni solucionaba nada cosa contraria cuando un gamer de gran tamaño se manifestaba y le pasaba lo mismo a él si le daban solución pero para otros jugadores no esto poco a poco ha escalado que incluso se inició una petición para que el pasado 18 de febrero nadie compra nada en el juego se realizó quién sabe funcionó creo que no porque activision no ha dicho nada en sus plataformas oficiales y el juego sigue tal cual como siempre todo lo anterior sólo son algunas opiniones de gente cuyo trabajo depende de eso para jugadores casuales como yo y muchos que seguramente me están viendo el tema de las ruletas no es de gran impacto por lo mismo que como no las usamos o no estamos dispuestos a pagar por skins que no ayudan en nada a simple vista no nos afecta pero lo cierto es que muchos gamers que están lanzando la voz están tocando puntos muy válidos como el hecho que desde que el juego se lanzó los precios por ciertas skins que si te dan mejoras en las armas son ridículos algunas cajas de la temporada te dan cosas que ya tenías o gastas demasiado en ellas y sólo te dan una cuarta parte del valor otra de las cajas más grandes hacia el juego y del cual estoy totalmente de acuerdo es el poco interés por el crecimiento del jugador y es que una vez llegado al nivel 150 y grado legendario que queda después nada el jugador llega un tope en el cual el deseo de seguir jugando se pierde esto no pasaría si el juego creara eventos dedicados cosas que prometieron y no ha sucedido el modo zombie pasó sin pena ni gloria y el modo battle royal carece de esa emoción inmersiva que hacen al jugador querer involucrarse en algo mucho más grande esto ha llevado a muchos gamers a declarar que el juego se está muriendo pero esto es cierto en mi muy particular punto de vista diría que no call of duty mobile tiene el nombre de una de las sacas de videojuegos más importantes de la historia por consiguiente el mismo nombre vende el tema de las microtransacciones es un tema que muchos han tenido que lidiar y si bien es cierto como dicen varios el número de jugadores ha disminuido drásticamente en una industria tan grande como lo es esta es normal tan solo recuerden el ejemplo de pokemon go en algún vídeo se dice o se decía que como los números de los jugadores estaban bajando activision implementó las ruletas para sacar más dinero a quienes seguíamos jugando lo cual estratégicamente hablando pues no tiene sentido si activision las implementó es porque se dio cuenta de que hay más jugadores dispuestos a pagar el tema de que esté bien o esté mal es otra cosa el juego tiene un gran potencial para ser igual a sus hermanos de sobremesa si la comunidad entera se une para exigir que nos entregan una experiencia digna de la cual ser parte y dejen a un lado de que si es gratis o no porque como usuarios finales gratis ni las patadas les deseo buenas partidas si el contenido te gustó regálame un buen like una compartida y una suscribida eso me ayudaría mucho y te estaría infinitamente agradecido sobre todo no olvides jugar sano divertirte y hacer de esta comunidad algo de lo cual enorgullecerse y querer ser parte sin más hasta la próxima